Ha llegado la hora del chisme. ¿Qué onda Taku Banda? Yo soy Isamari y he llegado al momento del chismecito de la semana. To You Eternity regresa con su segunda temporada a nuestras pantallas el próximo 23 de octubre, por lo que esta vez se ha lanzado un nuevo trailer donde podemos apreciar varios personajes nuevos que llegaron a la vida de Inmo. También se ha confirmado en este adelanto que el tema Pin Blood de Hiraku Utada será nuevamente el tema de apertura. Se ha revelado una nueva ilustración para la adaptación del anime de Oshido Noko, que se adapta del manga del mismo nombre de Akaka Kazaka, mismo autor de Kaguya-sama, que se estrenará en algún momento del 2023 con un primer capítulo que durará una hora y media incluyendo los comerciales. También se ha dado a conocer que Rie Takahashi será quien interpretará a Ayo Hoshino. Recordemos que esta historia nos presenta a Ayo Hoshino, una idol súper popular adorada por sus fanáticos quienes creen que es la personificación de la pureza. Pero un día Honda, uno de los muchos fans quien es ginecólogo en una zona rural, se sorprende al ver a la idol embarazada delante suyo. Pero como buen fan que es, le promete un parto seguro, sin saber que ese mismo día su propia muerte llegaría, hasta que vuelve a abrir los ojos y descubre que renació siendo el hijo de su adorada idol. El día de hoy, Konichiwa Festival ha anunciado que la maestra de las bromas llega a cines mexicanos. La cinta se estará transmitiendo en la cadena de Cinepolis los días 28, 29 y 30 de octubre. Junji Ito, Maniac, Japanese Tales of the Macabre, se estrenará de manera global el 19 de enero del 2023 a través de Netflix. Esta adaptación al anime nos contará 20 historias del maestro del terror japonés. Hace unos días estuvo corriendo por todo internet una captura de pantalla donde se veían los próximos lanzamientos de la página oficial de estudios MAPA, donde brillaba por su ausencia la película de Yuri On Ice. Por lo que todo el mundo dio por hecho que al retirar el póster significaba que MAPA finalmente había cancelado la película que anunció en el 2018. Sin embargo, esto no ha sido confirmado o negado por el estudio, así que de momento todo queda en meras especulaciones. El próximo 10 de diciembre en Japón, tras la transmisión de Demon Slayer Mugen Train, se revelará más información sobre la nueva temporada del anime. Se ha revelado el segundo tráiler de Trigun Stampede, programado para estrenarse el próximo enero del 2023. Como ya sabrán, este anime es un clásico que salió en los años 90, el cual ha sorprendido bastante debido a sus cambios de diseño, pero según su creador podemos esperar una serie fiel al material original. El estreno de la última temporada de Bleach tuvo lugar el 10 de octubre y a las 10 y media am estuvo disponible para las plataformas de ULU y Disney+. Sin embargo, los países de Latinoamérica hemos quedado, ya que no tendremos disponible el Simulcast. Y esto es algo que personalmente me duele bastante, puesto que yo crecí viendo a Ichigo y esperaba ver esta última temporada en Simulcast. Este es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando una franquicia tan imponente como es Disney, solo adquiere licencias por adquirir sin saber realmente lo que es. El manga Hikaru Gashinda superó un total de 550 mil copias vendidas, por lo que para celebrarlo se lanzarán cuatro videos en el canal de YouTube de la editorial en donde conoceremos un poco más de esta inquietante historia. Los videos cuentan con la participación de Hiroshi Shimono como Hikaru y dándole voz a Yoshiki tenemos a Yatsugu Matsuoka. Esta historia nos cuenta sobre Hikaru, un chico que se perdió en la montaña por una semana completa y que al regresar no recordaba nada de lo sucedido en esos siete días. A su regreso ha seguido con su vida normal, pero Yoshiki, su mejor amigo, sí que ha notado algo diferente en él y cuando logra descubrir en dónde radica esa diferencia, decide hacer ver a ese nuevo Hikaru que siguen siendo mejores amigos. Cabe recordar que este manga llegará a México gracias a Panini Manga en el 2023. Y hablando de Panini Manga, hace unos días anunció tres sorpresivas licencias. La primera fue Sono Biscuit Doll, que llevará el nombre de Sexy Cosplay Doll, el cual comenzará a publicarse de manera bimestral en diciembre con un costo de 129 pesos. Este manga nos presenta a Marín Kitawa, una popular chica que siempre es el centro de todo. Su compañero, Wakana Goyo, cree que ella vivía en un mundo totalmente distinto al suyo, hasta que se la encuentra en la sala de costura y le pide que le ayude a hacerse un disfraz de cosplay. Y así comienza una relación bastante buena. El segundo anuncio fue Secret Reverse, un tomo único que saldrá en diciembre. Este manga fue escrito y dibujado por Kazuki Takahashi, autor de Yu-Gi-Oh!, en donde nos cuenta que Tony Stark es invitado a una convención de videojuegos en Japón, en donde además se encuentra con Peter Parker. En esta convención, todo el mundo está ansioso por ver el lanzamiento de la nueva consola de la empresa Kakaiyo, famosa a nivel mundial gracias a un exitoso juego de cartas. Cartas que comienzan a traer a la vida a sus monstruos tras la extraña presentación de una misteriosa máquina. El tercer anuncio fue Windbreaker de Satoru Ni, que llegará de manera bimestral a partir de diciembre. Este manga nos presenta a Hakura Sakura, quien no quiere tener nada que ver con los débiles, él solo le interesan los más fuertes. Él acaba de comenzar en Furin High School, una escuela de degenerados conocida solo por su fuerza de pelea. Fuerza que usan para proteger su ciudad de cualquiera que les desee el mal. Pero Haruka no está interesado en ser un héroe o ser parte de ningún tipo de equipo, él solamente quiere luchar y luchar hasta llegar a la cima. Y ya que estamos hablando de pandilleros, se ha anunciado que el manga de Tokyo Revengers, The Ken Wakui, llegará a su final dentro de los próximos 5 capítulos. Y la verdad es que tengo un poco de miedo dado que los últimos capítulos no me han gustado del todo. De igual manera se anunció en la cuenta oficial que el día de mañana 19 de octubre habrá un importante anuncio. Será algo referente al manga o al anime, ¿qué dicen ustedes? Finalmente, por segundo año consecutivo, Chinsou Man de Tatsuki Fushimoto se llevó el título de mejor manga en los Herbie Awards 2022, dejando en el camino a series como Spy Family y Blue Glock, entre otras. Y eso ha sido todo por este video. Estas veces fueron poquitos chismes, pero fueron bastante jugosos. Cuéntenme cuál les gustó más. Personalmente me emocioné con la licencia de Sono Vizquedol porque me emociona mucho tener esta historia en mi librero. Es una historia bastante divertida, con un juzgando de lo más normalito que sinceramente me encanta. Yo me voy, pero les recuerdo que tengo un TikTok y un Instagram donde me gusta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y nos andamos viendo en otro video. ¡Gracias!